Teniendo en cuenta que si bien todo fue COVID durante todo este año y medio, está allí al aguardo, por ejemplo, el dengue con los mosquitos, pero también aparecen... Estamos llegando a la época ya. Sí, estamos llegando. Nos favorece por ahí la sequía intensa que tenemos, que no hay tanta proliferación. Pero también aparecen aquellos insectos o arácnidos ponzoñosos de los cuales hay que tener cuidado. Y bueno, el Ministerio de Salud ha difundido algunas recomendaciones, sobre todo por el tema de Alacrán, porque si vamos a esta época, comienza la temporada de Alacrán. Y vamos a dialogar con la médica veterinaria María José Amieva Esteves, de Zoonosis, de la provincia, que nos aguarda gentilmente allí para charlar un poco de este tema. Hernán Coria, Andrea Falco, la saludan. ¿Cómo le va? Para la Televisión Cooperativa aquí de Brinkman. Buen mediodía. Buen día, María José. Buen día a todos, buen día a audiencia. Bueno, María José. Decíamos, llega la época de temporada estival, de altas temperaturas, del calor, y comienzan también las recomendaciones de las precauciones que hay que tener. Ante una gran proliferación que hemos tenido, yo creo, no sé, me dirás María José, pero los últimos 20 años es como que se ha incrementado, ¿no?, el tema de la aparición y la procreación de Alacrán. También hay que tener en cuenta que quienes son el control natural y biológico, también que son otros animales, insectos, van desapareciendo, ¿no? ¿Se nos fue? Se nos fue María José. Estaba perfecta la conexión con María José. La conexión que empieza la primera vez es cuando... No te estamos recibiendo bien, María José. Antes, perfecto, y ahora... Sí, cuando hicimos el primer contacto, a ver si podemos solucionar. Se entrecorta. Ahora, a ver. Sí, bueno, bien has dicho, esta es la época primavera-verano en donde los escorpiones toman su mayor actividad y con los riesgos de que podamos tener exposiciones, estos, podemos tener accidentes. Acá hay que resaltar que los escorpiones no son los movimientos, los accidentes incursos, cuando camina descalzo, o cuando está alguna prenda de vestir, o cuando se descanso en la ropa de cama, se puede ser un ejemplar entre las mismas. Entonces, las medidas elementales individuales hacen desde lo que es siempre antes de sacudir, sacudir la ropa de cama, perifiquir, acostar un bebé, acostar un niño, que las prendas de cualquier insecto, y sobre todo, obviamente, escorpión, y también otras medidas que impiden el ingreso de estos escorpiones a la vivienda. Entonces, las barreras físicos, lo que es la colocación de manera fija, es una medida que el ingreso de estos escorpiones a la vivienda, y también tener presente, de chequear todos los desagües, todas las bachas, y colocar también una barrera física para impedir la vivienda. En lo que es el periodo también da tiempo, tener lo más libre de lo que sea escorpión, arácnidos, no puedan tener el alimento, que son las cucarachas, o los otros, y no proporcionar un ambiente propicio para que se nos instalen en la casa. Estas medidas son elementales para evitar el riesgo de la visión y por ende, de haber un accidente por estos escorpiones. Se recomienda también que ante la ocurrencia de cualquier tipo de accidente, se traslade de manera inmediata al centro de salud más cercano, recomendándose que durante el traslado se aplique hielo en la zona en donde se ha inoculado o de la actividad se ha picado. Bien, María José, ¿existe también la posibilidad de hacer alguna fumigación, por ejemplo, en caso de que haya aparecido algún de estos bichitos o varios, alguna fumigación que no afecte al humano? No, no te estamos recibiendo. Perdimos. Vamos a ver si mejoramos la conexión porque tampoco comprendemos lo que nos está explicando. Sacamos del aire, Mati, porque no va a funcionar así. De esa manera no podemos tener las recomendaciones. Exacto, es un tema muy interesante considerando, bueno, como decíamos, la época, ¿no? En la que ya está viniendo este animalito, el alacrán, con esto de la temperatura. A ver si ahora la... Es un arácnido. Exacto. Recordamos que pertenece a la familia de los arácnidos. A ver, María José, sí. A ver si recuperamos a María José. Sí, me comentaba si había alguna recomendación en lo que respecta a algún producto químico. Exacto. Y la recomendación en el Ministerio de Salud es siempre agotar todo lo que son las barreras físicas, las instancias físicas, para el ingreso de estos al interior de la casa, de la hogar o de la vivienda. No, no hay conectividad. No hay conectividad. Bueno, vamos a ver si lo podemos mejorar, si no, tendremos que pactarlo para otra instancia, porque en realidad lo que queremos... No hay conectividad. No hay conectividad. Gracias.